¡Vamos ahí, Floto! ¡Tío, te lleva a Fernando! ¡Tío, te lleva a El Candi! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, Julio! Allí viene el Pepe, o sea, ¿eh? 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 ¡Va, caballito! ¿Tú lo vas cogiendo? ¡Sí! el paso de por aquí el adelante creo que va un plato largo, yo conozco más gente para nada hombre, porque si va a correr en 6.30, me parece un poco rápido ¡Caray, ahí, ahí! ¡Qué tan sabío! ¡Caray, al ritmo! ¡No te sales! ¡Caray, ahí, ahí! ¡Julian, pelito lento, un pelito! ¡Ahí, ahí va, bien! ¡Venga, va, manteremos el ritmo! ¡Caray, carrera, ritmo fuerte, estante! ¡Sí, quiero! ¡Vamos al trozo, eh! ¡Venga, a ver, a ver, a ver! ¡Anda, a ver, 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 a ver... ¡Vale! ¡Me tiro una piedra a la ángela desde aquí! ¡Va corriendo por la calle 2! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vale! ¡Arritmo! ¡Sí! ¡Ayúdame! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video